La subdirección de recursos educativos de la Universidad Pedagógica Nacional ha creado una serie de tutoriales que pretenden explicar de manera sencilla el uso de algunas tecnologías para ayudar a profesionales y estudiantes en sus labores diarias. Este es uno de ellos. Hoy en día la educación y el trabajo nos exigen otras formas de interacción, y el video es una de estas. Sin embargo, no tener una cámara de altas prestaciones no debe representar un problema. Te mostraremos cómo lograr imágenes de muy buena calidad con tu celular. Para comenzar, revisa que tu teléfono esté grabando en alta calidad. Cada móvil es diferente, así que deberás explorar las opciones del tuyo y elegir grabación en alta calidad o HD. Hecho esto, busquemos el lugar para grabar. Debe ser un sitio con buena iluminación, preferiblemente luz natural, y entre más silencioso, mejor. Procura no quedar a contraluz. Siempre debes posicionar el móvil de tal manera que la fuente de luz más intensa esté detrás del teléfono, es decir, incidiendo de la forma más frontal a la persona que se va a grabar. Ya hemos encontrado el set, y llegó el momento de grabar, pero aunque en algunas narrativas y exploraciones audiovisuales la grabación vertical de videos puede funcionar, lo recomendado y más correcto para los formatos estandarizados de producción es la grabación horizontal, tal cual como se reproduciría en televisores, monitores de computador, celulares y tablets. Pon tu celular horizontalmente. Puedes hacerlo sobre una superficie plana y estable recostándolo contra la pared, contra un libro u otro objeto para impedir que se deslice. Puedes usar también un selfie stick, un trípode ya sea grande o pequeño. Incluso puedes hacer un soporte con un rollo de papel higiénico o por qué no pedirle ayuda a alguien en casa o en el trabajo. Es muy importante que el móvil esté a la altura del rostro de quien será grabado. De lo contrario, un picado o contrapicado podría verse no muy estético. Debes recordar que el audio es tan importante como el video, así que la recomendación es estar alejado de cualquier fuente sonora. Poner tu móvil en modo avión para evitar que una llamada o un mensaje entrante arruinen la grabación. Si quieres mejorar aún más los resultados, en lugar del micrófono del celular, puedes utilizar el micrófono del manos libres. Tan solo debes conectarlo al móvil y poner el micrófono cerca de quien va a hablar. Puedes usar un clip o un gancho de pelo para pegarlo a la ropa de manera que no quede obstruido. Esta es mi voz con el micrófono del celular. Como puedes escuchar, hay mucho ambiente y mi voz pierde presencia. Ahora, con el manos libres conectado, puedes escuchar mi voz más claramente. Menos ambiente y mi voz tiene mayor presencia. Ahora que ya sabes cómo hacer grabaciones con muy buena calidad, te invito a que veas el siguiente tutorial en donde te explicaremos cómo compartirlas con sus características originales. Gracias. 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 Gracias.